Enrique Miguel Iglesias Preixler Nacería en Madrid, España, un 8 de mayo de 1975 Mejor conocido como Enrique Iglesias, cantante, compositor y productor, ah y también actor Es el hijo menor del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preixler, la reina del jet set Sus hermanos son Chabel Iglesias Preixler, nacido en el 71 Y Julio Iglesias Jr. Preixler, nacido en el 73 Y Tamara Falco Preixler, esa última es hija de su mamá, con otro señor diferente a Julio Él empezó su carrera musical en el 95, al firmar un contrato con Fono Visa, propiedad de la empresa Televisa La cual impulsó su carrera en sus inicios entre los países de habla hispana y la diáspora hispana en los Estados Unidos En el 99 firmó con el sello Interscope e hizo un crossover para el mercado de habla inglesa También firmó con Universal Music Latino, propiedad de Universal Music para lanzar sus discos en español En el año 2010 se separó de Interscope y firmó con el sello Universal Republic Y en 2015 fichó con Sony Pero, ¿qué ha sido él desde entonces? Teniendo en cuenta que a los 18 años se separó de su familia por completo Se fue y durante más de 10 años no tuvo absolutamente ningún contacto con su padre ¿Qué pasó durante todo ese tiempo? ¿Se casó? ¿No se casó? ¿Cuántos hijos tiene? ¿O si tiene hijos? Pues sí, tiene dos gemelos Todo eso y más aquí Y su gran polémica sobre todo con su padre Enrique Iglesias Y una vez más, gracias te damos por preferirnos Recuerda que cada día somos más y que aquí tú eres nuestra estrella ¡Mis estrellas! Una noche de noviembre del año 2019 Enrique Iglesias aprovechó que sus hijos mellizos estaban dormidos para ponerse una película Quería relajarse, se sirvió algo con hielo y se sentó en el sofá de su casa en Miami No se acuerda el título de la película Pero la historia le conmovió y le impulsó a coger el teléfono Necesitaba hablar con su padre, Julio Iglesias Enseguida cogió el teléfono Tuvimos una conversación muy bonita Estaba bien de ánimo, dijo Enrique Fue una conversación de esas en las que eres consciente de que es especial Me reconfortó mucho, contó el cantante a un diario Aquí se cerró un círculo Se cortó una hemorragia Y va probablemente a obligar a clausurar decenas de reportajes Tertulias y conversaciones que empieza con un Julio Iglesias y su hijo Enrique no se hablan Se acabaron Si la cultura pop española tiene un capítulo especialmente riguroso Ese es la guerra de las dos estrellas del pop Padre e hijo Ambos son estrellas importantes a nivel internacional En las últimas décadas Julio y Enrique Al menos en números Ventas de discos y premios internacionales Julio Con casi 77 años Y más de 300 millones de discos vendidos Y Enrique Con 44,180 millones de discos vendidos Antes era habitual que en las entrevistas con Enrique Iglesias El periodista se topase con un muro Le decían antes de la entrevista Nada de preguntas sobre el padre de Enrique O sea sobre Julio Nada, nada, nadita Pero el trauma Parece haberlo superado Enrique Al menos hoy El cantante habla sin Penas Y apenas se le insiste sobre lo que antes era un tema tabú Él dijo A los 18 me separé de mi familia por completo Y fue difícil Me fui Y durante 10 años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre No empecé a tener contacto con él Hasta que partió mi abuelo en el año 2005 Cuando Enrique Iglesias Ya tenía más de 30 años Son muchos años Sufrió mucho tiempo Pero lo que sentía por su música Le daba fuerzas Y sobre todo perseguía el objetivo Hacerlo a mi manera My way La conversación con el cantante Siempre se mantiene abierta Hoy en día Cuando se habla de Julio Iglesias Él está en su casa en Miami Nosotros en Madrid Al terminar la reflexión anterior Sí, así como lo oyen La historia de ellos Toma un giro Hacia su madre Sí La historia De Julio Iglesias E Isabel Preissler Cuando se divorciaron En el 78 Marcó un antes y después En la vida de sus hijos Pues sus tres hijos Chabeli Julio José Y Enrique Se quedaron en Madrid con ella El cantante Vivía en Miami Y en todas partes del mundo Se la pasaba Julio Paseando Y haciendo decenas de conciertos Con 18 años Enrique Iglesias Se fue de casa Porque intuyó Que su decisión De dedicarse a la música No le iba a gustar Nada Nadita Nada A su padre Hice mis maletas Y me fui a vivir a Canadá Sin pensarlo mucho Me fui allí Porque sabía Que era como vivir En Estados Unidos Pero no conocía Absolutamente A nadie Como no conocía A nadie Me podía concentrar En mi música Y trabajar Recordó hoy en día Grabó unas canciones Con 500 dólares Dinero que le prestó Elvira Olivares La seño O sea La persona Que cuidaba de él Y de sus dos hermanos Envió Envió las composiciones A una compañía Con el nombre De Enrique Martínez Si así como lo oyen Enrique Martínez Ocultando así Que era el hijo De Julio Iglesias Incluso dice Que es Guatelmalteco Dejó por escrito En dichos mensajes Que le envió La disquera La compañía Ve potencial Y le firma Un contrato Hablamos en este punto Con Alfredo Freire El que fuera Manager de Julio Iglesias Durante 15 años Del 69 al 84 Enrique le envió El disco A su padre Y este dijo Si Al verlo Que era Una basura Que no iba a llegar A nada Que él sabía De música Más Que su hijo Y que debería Apoyarse En él O sea Tomar consejos De su padre Y dijo Enrique Iglesias Creo Que allí Julio Se equivocó Después de tanto tiempo Sin poderse hablar Freire Ex manager De Julio Contactó A Julio Iglesias Le quería informar De que Estaba preparando Para Netflix Una serie Sobre la vida Del cantante Julio Se mostró Muy cariñoso Como si hubiésemos Estaba hablando Sin hablar Solo una semana Le envió Una canción Para el 70 Cumpleaños De su mujer Algo que le agradecería Toda la vida Señaló Freire El ex manager De Julio Iglesias Conoce bien Enrique Le vio crecer Las dos familias Vivían en Miami Y Freire Tiene hijos De la edad De Enrique El dijo Ahora que estoy Revisando material Para la serie Veo un montón De fotos Donde aparece Enrique Jugando con mis hijos Y sentado En mis rodillas Y añade Enrique Enrique Es un buen Chaval Generoso Siempre Intentó Tender puentes Con su padre Es un chico Bueno y talentoso El problema fue Que quiso hacer Su propio camino Y su padre Consideraba Que debía Serlo asesorado Por él Pero no tengo Ninguna duda De que Julio Se siente Orgullosísimo Del éxito De Enrique Claro Posiblemente Heriría Su gran orgullo Pero en el fondo Está muy orgulloso De su hijo Después de aquel Encuentro En el año 2005 Tras una década Sin poderse Hablar La relación Padre-hijo Siempre Ha sido Digamos que Peculiar Se veían Poco siempre Pues Julio Pasaba viajando Poco hablaban Hablaban más bien De vez en cuando Nos queremos Mucho Decía siempre Enrique Y hasta allí Julio Nunca ha ido A un concierto De Enrique Iglesias Enrique Dice haberse Asistido Si Enrique Dice haber asistido A alguno De los conciertos De su padre Julio Cuando era pequeño La relación Sin llegar A ser De uña Y mugre Se ha Ablandado En los últimos Tiempos Sobre todo Desde la paternidad De Enrique El dijo Mi padre Es un tipo Competitivo Y yo En cierta manera También Nos tenemos Un respeto Mutuo Más ahora Que hace Muchos años Es mi padre Y lo quiero Con toda mi alma Lo respeto Lo admiro Y hasta en parte Entiendo las cosas Que ha hecho En su carrera Y en su vida Personal Los sacrificios Que ha hecho Por tratar De triunfar En sus carreras Como por ejemplo Poniéndola A ella A su carrera En primer lugar Enrique Iglesias Y la extenista Ana Kurnikova Llevan más De 18 años Juntos Cada dos meses Se publican Crises De pareja Que nunca Se confirman Ahora Se insiste Menos Desde hace Unos dos años Cuando nacieron Sus dos mellizos Nicolás Y Lucy La pareja Llevó Tan en secreto La situación Que ella Se ocultó De la prensa Si así como lo oyen Y la misma prensa Se enteró Casi el mismo día En que ella Ingresaba al hospital Para dar a luz Desde entonces Las cuentas De Twitter E Instagram Del cantante Están llenas De tiernos videos Con los pequeños Cuando ahora Estoy Un poco Deprimido Voy a ver A mis hijos Y me digo Dijo Enrique Iglesias Lo siguiente Pero como puedo ser Tan egoísta De estar De bajón Por tal O cual Cosa Teniendo Estos chicos Aquí Mientras Mis bebés Estén felices Y yo sea Un buen padre El resto Es secundario Actualmente Enrique Cuando se le pregunta Sobre la figura paterna Ahora que él es padre Él dice que ahora Lo piensa más Lloró mucho En el inicio Un momento Un momento en particular Cuando se fue a San Francisco A mezclar Su primer disco Estuvo más de un mes allí Recuerda regresar Al hotel Estar ahí solo Y ponerse a llorar Y pensar Que estoy haciendo He perdido el contacto Con mi familia Por completo Porque afectó A todos Sobre todo Con mi padre Pero también Con el resto De la familia Ese debut De Enrique Iglesias En 1995 Donde se incluye Su primer éxito Experiencia Religiosa Está dedicado A Elvira Olivares La seño Pero por qué Se habla tanto De esta señora Bueno Elvira Olivares La seño Fue la persona Que le prestó El dinero Y le cuidó A él Después de ganar En los millones De discos vendidos Y los millones De dinero En cuentas Y de premios Grammys También Los estudios Llenos La estrella musical Española Con más fama En todo el mundo En la actualidad Es Enrique Iglesias Y en su país España Que todavía Hay un sector Re celoso Con él Me hace gracia Dijo Enrique Porque lo he escuchado Mil veces Ese es un chaval Que se ha criado En una familia Conocida Con un padre famoso Y seguro Que lo tenía Todo hecho Y el mundo A sus pies Que he tenido Oportunidad Que quizás No hayan tenido Otros artistas Por supuesto Pero Hasta cierto punto Que la gente Diga que Yo lo he conseguido Todo por mi padre Me parece Una ignorancia Es imposible Triunfar En este negocio Si no tienes Canciones Que conecten Con el público Es imposible Que alguien Triunfe Porque su padre Diga Quiero que mi hijo Sea un cantante famoso Pues no Con unos cimientos Diferentes A Rosalía Así como lo oyen Hay una corriente Muy activa Que advierte Incluso De que el triunfo De los catalanes En Estados Unidos Es un invento De cierta prensa Enrique aporta Información De primera mano Y el dice Lo que ha conseguido Rosalía Es realmente espectacular Rosalía Es una artista Que está explotando Ahora mismo En todo el mundo Me encantaría Colaborar con ella No cree que esta Tendría Que desconfiar Del vecino De ella Hoy Es de justicia Apuntar Que el boom latino Que vivimos En la actualidad Le debe mucho Tienes que colaborar Y escribir Con otros artistas Como lo fue Con El famoso Artista dominicano Juan Luis Guerra Cuando se le pregunta Cuantos hermanos Tiene Él lo piensa Dice Somos 10 Espera Espera Y piensa Otros segundos Somos 10 o 11 Supuestamente Entre risas Se refiere A la reciente Resolución De un juez De Valencia Que señaló Que Javier Sánchez Santos De 42 años Era hijo legítimo De Julio Iglesias El artista Recurrió a la sentencia Que probablemente Lo dio Como hijo Legítimo Cuando se le preguntó A él Sobre Que piensa De su nuevo hermano Él dijo Que no le preocupaba Esto llama más la atención Porque mi padre Es muy famoso Pero esas son cosas Que pasan En las familias Enrique Iglesias En las navidades Del año 2019 Y casi en todas Las navidades Llega a España A visitar La familia De su madre La de Elizabeth Bresler Y también Llega A Cuenca Especialmente Para la navidad Saca su tiempo Para acercarse A donde vive La persona Que más confió En él La seño Y nos imaginamos Que le dará Su buen regalito De navidad A la seño Porque ella fue La que le prestó El dinero Para que él lanzara Su disco En secreto Y le colaboró Durante mucho tiempo Y en secreto Corría el año 2001 Cuando Enrique Iglesias Y Ana Kurnikova Comenzaban Una historia De amor Que se fue Escribiendo Año Y que marcaron De manera especial En diciembre Del año 2017 Cuando llegaron Sus hijos Lucy Y Nicolás La pareja Ya confesaba En 2011 Sus deseos De formar Una familia Y ahora La formaron Es un hecho real El matrimonio No es prioritario Para los dos Pero algún día Piensan casarse Y lo hicieron Según muchos A ella le encantan Los niños Y sé Que será Una buena madre Dijo el artista En estos Más de 16 años De amor La ex tenista Rusa Y el cantante Español Encontraron En el uno En el otro Al mejor Compañero de vida Siempre Han destacado Por su discreción Y son poco Amigos De los periodistas Y de los eventos Públicos Pero Ellos Han vivido Su amor De puertas Adentro Obviamente En multitud De ocasiones Los rumores Sobre rupturas Y bodas secretas Han salido Y es que a pesar De que tienen Una de las relaciones Más estables Del medio Enrique y Ana Nunca han tenido Intenciones De pasar Dijo él Ella es una chica Divertida Independiente Luchadora Y si quiere Algo Va por ello Definida Enrique Iglesias La pareja La pareja De tenis De tenis Por supuesto Para que ella Se entretenga Jugando al tenis Y un embarcadero Propio Si Tiene su propio Muellecito Ya que uno De los hobbies Favoritos De la pareja Es salir A navegar Románticamente Wow La ex tenista Desde que se Inició Su romance Ha sido Una más Dentro del clan Preissler Su relación Con los hermanos De Enrique Ha sido siempre Muy cercana Y cariñosa También con su suegra Isabel Para La que Solo tiene Buenas palabras Siempre que le preguntan Sobre ella Ella dice Es muy agradable Guapa Y elegante Y si que es elegante Salen todas las revistas La paternidad De la pareja Se suma A la felicidad Y otras cuestiones En su vida Y así se conocieron En un video Que se grababa El video de escape Ahí fue que se conocieron Enrique Iglesias Y Ana Kurnikova Y hasta hoy en día Viven y ya tienen hijos Para que sepan El cantante Enrique Iglesias Y Ana Kurnikova Han sido muy discretos Desde que iniciaron Su relación Hace más de 18 años En sus redes sociales Solo comparten Pocas imágenes Juntos Y se dedican más A publicar Sobre sus carreras Profesionales La pareja Que hasta hoy No se ha casado O se casaría Pero como todos Lo mantienen en secreto Nadie sabe Tuvo dos mellizos En diciembre del año 2017 A Nicolás Y Lucy Bueno al menos Se sabe el nombre Tienen más de dos años Y tienen los rasgos De su madre Pues son rubios Y de piel blanca Tal ha sido El secretismo De los novios Que Ana No se dejó ver En su estado De gestación Por ello Correrían rumores De que la pareja Utilizaba Otros métodos Para que ella Estuviera En dicho estado La orgullosa madre Cada rato Muestra en su cuenta De Instagram Pequeños bocados De ternura De sus hijos Como lo mostró Cuando los niños Salen persiguiendo Cámaras Y los muestra Mientras tanto Enrique Si Enrique El cantante Salió En su cuenta De Instagram Publicada La foto Muy paternal Y a cuenta Y sus dos pequeños Y esperamos Que les haya gustado Esta interesante Historia Con el sello De 007 Ernie Y una vez más Gracias por Preferirnos Recuerda que cada día Somos más Y que tú eres Muestra estrella Mis estrellas Amén Teo Unión Y De 007 Ernie De 007 Ernie Y De 007 Ernie Gracias por ver el video.